Siempre hacemos lo que no debemos No comemos, no aprendemos Placeres de irse a un extremo Existimos, no nos encendemos fuego Por noche pa' que más ailemos Yo me partiendo de juego Yo sé que luego Ya nos vamos a cruzar Y el mundo se nos va a dar Esa noche no puedo olvidar Tras de cambiar como un mensaje No necesitas Resistir, disfruta el paisaje Mantiendo tu cuerpo, el lenguaje Y no poderte esperar Soy una buena, quiero brotar No volverte a besarte Lo hacía rico y me pedía más Y ahora qué Sácate, sácate Y bésame otra vez No me querías No quería Ya no quiero No querías Toda la vida Tanto que Postumar Yeah Wow Wow Yeah Venga tras este No funciona Paco fue así Vos lo sabés Siempre hacemos lo que no debemos No comemos, no aprendemos Placeres de irse a un extremo Existimos, no nos encendemos fuego Por las noches pa' que me aceleramos Yo me partiendo de juego Secular Orucan amasak o serkint